Muy buenas amantes del mundo de la radio, que tal, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Hoy va a ser un video muy corto, no va a ser muy largo porque hoy es un pequeño regalo que les traigo al canal Y es para ampliar esa gran biblioteca de efectos FX que tenemos a nuestra disposición Y que seguramente si eres seguidor o seguidora de este canal has podido adquirir los que hemos ido colgando hace ya pues algunas semanas atrás Y si no es así, pues te recomiendo que eches un vistazo al canal porque hay varios videos donde regalo efectos FX totalmente gratuitos Pues bien, los del día de hoy te van a ayudar a ampliar esa biblioteca de efectos Así que te recomiendo que veas el video, te voy a dar dos carpetas, vamos a verlo a continuación, vamos a escuchar algunos por encima Ya que unos son voces que ya vienen predefinidas para ampliar o para incluir en este caso en nuestro jingle Y de ahí poder luego pues continuar con nuestra locución o también por ejemplo son en otra carpeta efectos FX tal cual Vale, son efectos para hacer creaciones de spots, de también cuñas, jingles, etc Así que chicos, chicas, vamos a escuchar un poco, un adelanto de lo que vais a tener en esas dos carpetas Así que sin más, comenzamos Bueno chicos, chicas, pues les voy a mostrar brevemente un poco lo que vamos a tener en esta carpeta Porque os voy a dejar estos FX que estamos viendo, nada más y nada menos son 33 en esta que vemos en pantalla Y luego también vais a tener otra que voy a dejarles por aquí que es esta sobre Free Radio Jingle Elements Los Elements son diferentes, es un, digamos, un mix de varias cosas que podemos utilizarlas en nuestra radio Son herramientas que nos van a venir muy bien porque vamos a tener frases hechas, eso sí, en inglés Pero que bueno, podemos alternar en el jingle con nuestro idioma, por ejemplo, en este caso Porque aquí, por ejemplo, tenemos este que dice Your Online Radio, por ejemplo Por ejemplo, o tenemos esta número 1 Hits Music Station Que podemos alternar con luego nuestro jingle, podemos hacer una continuación y crear nuestro propio jingle Tienen también algunos efectos, por ejemplo, vamos a escribir uno Como este FX que acabamos de escuchar, tenemos otro por aquí O incluso tenemos también algunos ID de artistas, en este caso Shakira Por ejemplo, o también tenemos algún otro ID, por ejemplo, aquí tenemos a Shakira Klim, por ejemplo Por ejemplo, si queremos ponerlo encima de algún tema Luego tenemos algunos intros, por ejemplo, tenemos a Zed y Selena Gomez, es otro ID Tenemos a Rubio Intro Con el cual podemos hacer intros, o por ejemplo, este otro Vale, pues estas son frases que vienen hechas, Kisha, también la tenemos por aquí Tenemos, como ya digo, varios impact, también tenemos alguno O, como ya digo, tenemos también FX dentro de estos efectos, de estos Free Radio Jingle Vale, estas son ediciones que podemos nosotros, como ya digo, intercalar en nuestros jingles propios Y luego vamos a tener una carpeta de FX, en los cuales, pues aquí ya son los FX de toda la vida Los convencionales Vale, vamos a elegir algunos Aquí tenéis Estos vienen muy bien para hacer impas, para hacer jingles con impacto también espectaculares Tenemos extraterrestre, por ejemplo Policía Toque de policía Y también una ambulancia que tenemos por aquí En el primero Luego, pues como ya digo, más FX que están incluidos en esta carpeta Y poco más, chicos, chicas Esto era un vídeo hoy rápido Con este regalo, este pequeño detalle que quería tener con ustedes Para que tengáis más opciones en vuestra librería de efectos Como ya sabéis, aquí en el canal Buscar Porque Buscar todos los vídeos que hay Que hay varios vídeos en los que ya he regalado Carpetas con FX Y esto los podéis añadir Por lo tanto, ya tendréis bastantes efectos para editar Para vuestros spots Para vuestros jingles Para vuestras cuñas publicitarias O para los programas de radio Así que búsquenos en el canal Que hay varios vídeos, ¿vale? Pues nada, chicos Chicas Gracias Ese like si te ha gustado Recuerda, suscríbete al canal importante Y nosotros nos vemos en próximos vídeos Con cositas, como siempre Relacionadas con el mundo de la radio A todos y a todas Chao